Rutas. Hablando de mi archivo de rutas, quedamos que mis rutas... Mis rutas, que es lo primero que pasa en Laravel, todas mis peticiones llegan al archivo de rutas y ya después de ahí sucede algo, están dentro de mi carpeta app.httproutes. Si me voy a mi proyecto, dentro de app, dentro de http, mi archivo de rutas, y esta es la primera ruta que tenemos, duplicamos y creamos una ruta tareas que manda a llamar una vista tareas. También crea una ruta test, que lo que devuelve es tal cual una cadena. ¿Qué pasa si yo en mi navegador escribo otra cosa que no sea tareas y no sea test? Entonces, ¿hago una petición a una URL diferente? No sé. Que mi URL sea algo así como algo. Antes de darle enter, quiero que me digan qué creen que va a pasar. Es un error. Porque mi ruta no tiene definido algo que se llame algo. No hay una ruta. El error de Laravel, como tenemos ahorita mi environment de desarrollo, el error se vuelve bastante legible para ti. Los que trabajan con Java, les va a parecer muy claro esto, porque es el stack trace, por ejemplo, de Java, ¿no? PHP por default no lo hace. Laravel, entre los paquetes que vimos que se instalaron, instaló uno del exdebug, que es el que me permite hacer eso. Bien, me está diciendo, disculpa, la página que tú estás buscando no la puedo encontrar. Es el típico mensajito de un 404, ¿no? Después de eso, viene todo el tema del debugging. Si yo quitara el debug dentro de mi aplicación, este error no aparecería. ¿Dónde quito el debug? ¿Me recuerdan? ¿En dónde configuro si estoy o no en entorno de debugging? Ya lo vimos. Más que no me hicieron caso. ¿Dónde le digo a mi aplicación que sí estoy con debugging o no estoy con debugging? No, 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 estoy configurando mi entorno de desarrollo. ¿En dónde será? Ah, ¿verdad? Ok, entonces quedamos que tenemos dos archivos, el de environment y dice que mi aplicación sí está con true, lo voy a cambiar a false, guardo. No, como cambié mi configuración, ¿qué creen? ¿Tendré que reiniciar o no? Laravel. Ya lo cambié y no hizo nada. Vamos a reiniciar nuestro server. Reinicié mi server. Voy a algo. Ya no aparece el error. Y entonces Laravel ya me ofreció una vista de un error sencillísima y no tuve que programar nada. ¿Sí? Ya tengo mi vista 404. ¿Estamos de acuerdo? Nos aparece a nosotros el mensaje del debug, porque pues obviamente estamos desarrollando y necesitamos saber qué diablos está pasando con nuestro proyecto. ¿Sale? Acuérdense que cuando cambian cosas del archivo environment, siempre tienen que reiniciar su servidor. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a revisar el error. El error dice, oye, not found HTTP exception. Hay una excepción porque no encontré la petición HTTP que estás queriendo abrir. Creo que es muy claro, ¿no? Y además te dice, ah, el error está en el archivo rootcollection.php y me van a decir, ese archivo yo no lo he modificado. No, pues no lo hemos modificado porque son archivos de Laravel. Bueno, si yo me voy a ver todo el trace, aquí, chalala, chalala, me va a decir quién le hizo la petición a quién, de dónde viene, qué pasó. Y entonces, si se fijan, todo tiene que ver con mi clase abstracta, router.php. ¿Cierto? Que quedamos que acá en mi archivo de rutas, a quien estoy mandando llamar es a root.php. ¿Sí? Entonces, el error es muy claro, no encuentro esa ruta que estás queriendo solicitar. ¿Sale? Ya tenemos entonces mi manejador de rutas, todo lo necesario para que esas cosas no sucedan. ¿Sale? Ok. Voy a avanzar en el tema de rutas. Hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Seguros. ¿Todos ya tienen su vista?